warm up ok buen día a todos buenas tardes buenas noches bien vamos a comenzar con el warm up vamos a hacer tres rondas de 3 elbow to floor stretch es decir vamos a hacer 6 alternando ya que vamos a hacer 3 con cada pierna nos ponemos en posición de plank traemos el pie al lado de la mano bajamos cadera levantamos pecho ok vamos a completar seis repeticiones en total ok bien luego vamos a hacer cinco air squats inhalo aguanto la respiración aprieto el core bajo y subo exhalo respiro aprieto exhalo ok mientras empujo la cadera hacia atrás el tronco baja y si ves que se te levantan los talones tú levanta la punta del dedo gordo eso es para llevar el peso a los talones ok hacemos cinco air squats luego vamos a hacer dos single arm dumbbell thruster mancuerna liviana ok respiro aprieto exhalo importante acelero cuando ya estoy casi por estirarme por completo acelero como si quisiera saltar como si quisiera empujar la mancuerna con el cuerpo ok hacemos dos con cada brazo luego vamos a hacer cuatro step up dos con cada pierna es decir cuatro alternados ok completamos las cuatro repeticiones y luego vamos a hacer 30 segundos de high knees ok para levantar las pulsaciones esto lo vamos a hacer parece un workout esto lo vamos a estar haciendo tres rondas importante este sábado tenemos clase en vivo a través de la cuenta de nexo pty voy a entrenar con ustedes yo también me voy a sacar la mugre así que este sábado a las 6 y 54 am ok comparte la fotito invita a tus amigos a tus amigas y pronto se vendrá la primer clase presencial en vivo para compartir en familia ok así que atentos listo ok presencial en vivo